Acá en el Poli Deportivo 10 estamos muy contentos porque viene mucha gente y se sigue escribiendo y bueno, está superando las expectativas. El Poli está funcionando bien y cada día mejor, se va anotando mucha gente. En todo lo que son actividades, tenemos por ejemplo lo que es circuito, que tenemos alrededor de 30 personas y está casi completo. Después tenemos otras actividades como tela, zumba, ritmos latinos, tela para adultos, tela para niños, indoor, crossfit, funcional y demás actividades. El vecino tiene que acercarse al Poli Deportivo con una fotocopia de documento, una foto 4x4 y solamente anotarse en la actividad con todos sus datos personales. Está buenísimo y está bueno el lugar, super recreativo y está bueno para distenderse después del laburo. Está muy bueno y está muy completo. Es una muy buena opción en un excelente entorno, es una excelente opción en cuanto a la calidad de los profesores, a las instalaciones, muy conforme.